A mi entender, el primer tiempo parejo también. Nosotros, nos costó tener el circuito de fútbol que normalmente tenemos en el primer tiempo. El segundo tiempo habíamos iniciado muy bien y a mi entender cuando mejor estábamos jugando, ellos encontraron un gol accidentado. Ahí me dicen que fue offside, pero no se ve de dónde estamos nosotros. Y después me parece que el gol nuestro, me parece que es justo para los dos en un partido parejo. Lo más lógico hubiese sido el empate. Te quiero consultar por la jugada del gol de Racing. Qué injusto que es este deporte porque Marineri había sido figura, o fue figura de muchos partidos. Hoy de hecho tapa tres, cuatro pelotas fundamentales y quizás en un mal cálculo, en una pelota que viene dando un giro medio extraño, termina jugándole en contra. Sí, sucede. En el primer tiempo sacó una pelota, me parece, a licha espectacular. Y después, bueno, pasa. Nosotros los jugadores de fútbol convivimos con el error en forma permanente, acierto y error. Así que muy bien, seguimos con vida. Igual pasaba lo que pasaba, teníamos que ganar en la cancha de River. Así que no queda otra que ganar. Yo lamento mucho los dos puntos con Unión, más que el empate de hoy. ¿Cómo mentalizás a los jugadores para el que viene? No, los jugadores ya están mentalizados. Nosotros, cuando llegamos acá al club, estaban hace siete partidos, seis, falta uno. Estábamos a cuatro partidos de diferencia y ahora estamos solamente a dos puntos. Así que muy bien, la campaña es excelente. Tenemos que ganar este partido que queda y después, era una lástima porque si hoy ganábamos, dependía pura y exclusivamente de nosotros. Pero si cualquiera sea el resultado de hoy, igual teníamos que ganar en la cancha de River. Así que tenemos que ir y tratar de ganar contra un muy buen equipo como a River. Pipo, terminaste poniendo a Vera, a Luna, terminó jugando casi al Cova de nueve. ¿Viste que, como estaba el partido, esa era la opción que tenía Tigre para buscar el resultado? Sí, porque ellos pusieron tres defensores centrales. Entonces nosotros les mandamos los tres puntas nuestros arriba de los centrales de ellos para ver si podíamos generar ahí alguna jugada con cachete cerrado. Lo retrasamos un poquito a Montillo e intentamos eso. Bueno, Racing también tiene muy buenos jugadores, jugadores de jerarquía. Y por suerte conseguimos el empate. Pipo, más allá de lo que fue el partido, te quería preguntar qué sensación te queda para con el hinche, cuáles son las palabras que tenés para los hinchas que hoy llenaron nuevamente el estadio. Agradecer el apoyo, agradecer el apoyo y que desde que nosotros llegamos pedimos siempre lo mismo, que tenemos que estar todos juntos hasta el final y después se harán las evaluaciones que correspondan. Pero ahora, hasta el final, tenemos que seguir como hasta ahora, que ha sido muy bueno, que el aliento ha sido constante y que hemos ganado muchísimos puntos. Así que bueno, muy esperanzado en hacer un buen partido con River y ganar. Pipo, acá, se habla que los cuatro partidos con los involucrados por el descenso serán el sábado a las 15.30. ¿Vos sabés algo? Además, argentinos juegan... Si es así, es despropósito total. Te explico por qué. Argentinos Junior juega el jueves 19.15. No se cumplen las 48 horas para poder jugar. Reglamentariamente, tengo entendido yo, capaz que he cambiado el reglamento, tienen que tener 48 horas. No se alcanza a cumplir las 48 horas. Así que me imagino yo que en un descenso que es tan trascendente para las instituciones, me parece completamente ilógica y una ventaja deportiva para el otro equipo muy grande. Argentinos están jugando 19.15 el jueves. Tienen que viajar 5 o 6 horas hasta Paraná el día viernes para jugar el sábado. Un despropósito total. No creo que suceda una cosa así. Lo más lógico es que se juegue el lunes y que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Cómo escuchaste algo de eso? No, son todos rumores. Oficialmente nada. Y me parece algo lógico, como hacen con el campeonato que jueguen los dos partidos, con los partidos del descenso, tienen que hacer lo mismo. Ni favorecer ni perjudicar a nadie. Pipo, quería preguntarte por la situación de Prediger, si pudiste hablar con él y si la lesión era justamente donde se venía arrastrando. En el mismo lugar que tenía la lesión anterior. En el mismo lugar. Pipo, la última fecha es con River, en el cancha de River. River ya clasificaba la Copa Libertadores. Quizás lo pueden alcanzar por puntos, pero por diferencia de gol no. ¿Crees que puede influir en la cabeza el jugador que puede llegar a relajarse, el jugador de River? No sabría, tengo demasiados problemas con mi equipo para estar metiéndome en la cabeza del otro. No sabría decirte. Ellos juegan en su cancha, se quieren despedir bien de su gente, me parece lo más lógico eso. No una especulación al revés. Es lo que pienso yo, que es nada más mi pensamiento. Pipo, acá, ¿cómo andás? Esperabas, volviendo al partido de hoy, ¿esperabas ese el planteo de Coudet esta noche? Bueno, y Tigre, Racing juega como nosotros le dijimos, que se tira a Domingo un poquitito más atrás. A Nacho le queda lejos a los dos volantes nuestros. Ganan de espalda Poli y Solari. Tienen aceptado un mecanismo que ya lleva un año de trabajo. Pero bueno, los consiguieron muy buenos campeones, porque desde la cuarta fecha quedan primero. Muy bien.